A ver, tenemos un nuevo video para el canal, estamos aquí con Bruno, con Braulio, y ya están en los tripeos. Es que aquí andamos en este desierto, un montón de popó de paja, como pueden ver. Y aquí uno se puede hundir, chequense cómo me hundo. Me estoy hundiendo, huevo en jurásico, chequense aquí cómo estamos, pero este es el rancho, hunden en el rancho y vamos a ver varias actividades. Oye, en el canal Farming Jurásico, donde hay más contenidos. Aquí como podemos ver, ¿sabes qué diablo será eso? Una tortuga, sí, yo también pensé eso por el caparazón. No, si me meto para acá, me voy a hundir. ¿Está muerta o por qué se mueve? No, está poniendo huevos. Está poniendo huevos. Y todas las moscas ahí, como la rana Sparrow, ¿sí te acuerdas? A ver, déjale algo más, ¿no está? Ahí hay otra, miren. ¿Dónde está guando? Como ya hay poco agua. Aquí el científico Braulio. Me llamas con el teléfono. Recuerda suscribirse de Panamá. Es que la aplicación me recordé. Chéquense, qué asco. Si me meten el tractor, me hundo. Pero, ¿con cuál? Con el tesero. Ahí. Y que ya nunca lo pueda sacar. Ya. Te lo he hecho aquí en una bici, ¿no? Sí. Por todas las bachas. No, no me puse el troncho. Vamos a ver cómo me hundo. Me hundí todo. Pero bueno, ¡yurásico! Mira ya cómo me dejé los trenes y las botas. Ponme el peso a todo. Vamos a pescar aquí un día en el rancho. Chéquense la alberca y el rancho. Ahí andamos. Vean al canal farming, ¿yurásico? Está pescando mi amigo. Vale, pero bueno, vamos a ver qué onda. Yo aquí les estoy ayudando. Chéquense. Vamos a pescar charales y... Como... Este es un estanque, pero tiene... Un... Lago. Pero bueno, yurásicos. Un pantano, pues. Más o menos algo así. Pero bueno, ahora ya estamos pescando charales para ver qué onda. Chéquense, yurásicos. Ahí anda. A ver si... Ahí se puede pescar. Pero bueno, yurásicos. Te van a seguir con las siguientes actividades. ¡Ay! ¡Eh, Braulio, saluda! Chéquense. Aquí le hago cómo está el alberca. Ahí está Braulio y Bruno. Pero bueno, yurásicos. Chéquense, aquí me ando echado en el suelo. Para variar. Pero a ver si vamos a explorar o yo qué sé. A ver si vamos con los... Coyotes o yo qué sé. Aquí en el rancho. Pero bueno, yurásicos. Lo vamos a seguir con esta actividad. Nos vemos a la próxima. Hola, yurásicos. Estamos en un nuevo video para el canal. Estamos aquí con Bruno. Chancho. Rafa. Chancho. Y Braulio. Venga, el canal Farming Jurassico. Donde hay más contenido. Aquí hay muchas espinas y tenemos chanclos. O sea, y en allá es donde nos atascamos como el otro... Como hace ratito. Pero bueno, yurásicos. Hasta gusta el clima nublado y todo. Pero chéquense. Aquí dicen que en esta casa de aquí... Se aparece un señor. Porque... Mataron. Y ahí viene el tocho eco todo. Y acá es donde traen los tractores. Chéquense acá. Todo, 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 todo. Chéquense, yurásicos. Se cayó. Chéquense, yurásicos. Ay, la bestia, me estoy cayendo. Se está bien empinado esto. Aguas. Chéquense, yurásicos. Ahí hay una... Esto es nada de miel. Pero bueno, pues aquí... Él dice, no está dando de bajar. Sin miedo. Échale, chalán. La toques ese cable. La toques el cable. No, de ahí no. Te hace electrocutar. Ya me dieron 20. Deslízate. Pero bueno, yurásicos, chéquense. Pero bueno, vamos a ver allá, ahorita. ¿Qué onda? Nomás voy a grabar este. Y ese que trae. Ya no quito esta. No te agarres de ahí. Debo tener que ayudar a este tipo. Pero bueno, yurásicos, es que en sus programas, pero bueno. ¡Adiós! ¡Perra! Volando. Con el rancho, en nuestras aguas movilizadas. ¡Chéquense! Bueno, ya, ya. Vamos a explorar aquí con Braul. Y luego, Bruno, sígueme contando. Voy a pausar. Para así. ¿Qué? ¿Y luego qué es? Te está haciendo el baño. Te está haciendo el baño y luego... ¿Qué es? Ah, para la izquierda. Y luego... Y luego... Te está haciendo el baño. ¡Ven, don't mind! Ya lo estoy grabando. Ahí, yo veo un poco. Ahí, yo veo un poco. Ahí, yo veo un poco. ¡Qué manche! Es que trae. Ahí, yo estoy yo. Y luego, grabé, grabé, grabé. Digo, vamos. ¿Qué pasó? Estaba haciendo el baño. ¿Qué pasó? Está la cagada, tío. ¿Qué pasó? ¿Qué? 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 Me voy a cagar. ¿Qué? O sea, ya andaba caminando. Aquí, yo estaba caminando. ¡Ah, en serio! Y cuando yo llegué al chingo, ya quedan aguantadas. Y luego, que me cagué. ¡Oh, bueno! Y con unas hojitas que estaban. Bueno, ahora sí. Y, hola, y los chicos, ¿cómo estamos? Estamos en un nuevo video para el canal. Bueno, eso ya lo he dicho. Pero bueno. Vamos a ver. Aquí estamos explorando. Aquí estamos con Bruno otra vez. Y nosotros. Pero bueno. Vamos a ver qué onda. ¿Qué? ¿Qué? Miren, sí. Notan aquí. Aquí estamos aquí. O sea, estamos aquí. Literal en el rancho. No hay caminito ni nada. Estamos en donde entramos aquí. Hay caballos salvajes. Caballos salvajes. Y aquí, como que agarramos unas rocas por si las dudas. Porque como hay coyotes y pumas. Si sabes que todas estas cosas. Caballos salvajes. Chequete. Pues aquí estaba bien, ¿no? Que estaba alrededor del lugar. Solo si tuvieramos pantalón y botas y esos, pues estaría mejor. Porque uno trae espinos y... Pero bueno, y los chicos, chequense. Bueno, y los chicos. Luego les grabaré si pasa algo, chequense popó de caballo. No, no más, Bruno los mojones abajo. Chequense. Toda esa bola de ispupo de caballo que lo vamos a esquivar, pero bueno. Y luego, Bruno, ¿qué pasó? Cuéntanos aquí en la historia. Vamos a ver qué onda. Seguro sabrá, Bruno. Ah, se están aquí. Bueno, pues vamos a ver. Les voy a grabar cuando suceda algo. Porra. Ay, me cazó una espina. Me cazó. Me cazó. Chequense acá todo está el rancho, el silo. Allí anda Rafa. Y acá anda Brabri y Bruno. Pero bueno. Me ando espinando un buen porque tengo chanclas y... No, no es lo que se siente. Pero bueno. Vamos a ver qué onda. Luego el de esas horas sigo grabando. Eh, no. Ahí Bruno y yo estamos haciendo... ¿No es por acaso? No, ahí Bruno. Ahí Bruno y yo estamos haciendo... Vamos a ver por dónde pasamos. Chequense esas espinas. Me estoy enterrando miles. Chequense cuántas hay tiradas. Pues que duele muchísimo. Es como si estuvieras descanso porque esto es la de la chancla. No, como que va a ver uno. ¿Qué te trae botas? No se espinas como yo. No, no, no. Ya no. ¿Dónde esas espinas? Chequense. Ah, bueno. Vamos a ver las casas. A ver qué onda. Dicen que aquí hay un señor muerto. Digo, más bien aquí se murió un señor porque aquí... No, no hay. Bueno. Yo ahora sí que vamos a entrar de aquí a las casas. Sí, ¿qué cosa? Ahí dicen. De aquí a las noches. Ajá. En Semana Santa. Aquí en Semana Santa. Por lo tanto, en Semana Santa. Si te topas. Un fuego azul. Un fuego azul. Dicen que aquí en el rancho suyo. Que si escarbas ahí en el fuego. Sí. Hay una olla de oro. Ajá. Con moneda. Y pues es como un tesoro, no como un cuantómo más que ocupar. ¡Ah! ¿Qué traes? Pero bueno, chicos, vamos a ver. Vamos a explorar aquí las casas, chicos. Pero bueno. Vamos, chicos, chicos. Vamos. Vamos a darle la vuelta. Chicos, chicos, estamos aquí en las casas abandonadas. Yo me estoy espinando como menso, pero bueno. Bueno, esto es de madera. No manches, un señor. No manches, no manches. Aquí está la cabeza de un lince. Y apesta, la verdad. Chicos, estos son los huesos, las costillas. Pero bueno, ya sé. Chéquense de dónde la piel todavía. Pero bueno, vamos a seguirle con esta aventura. Vamos a acabar el día en el rancho. Chéquense aquí en la alberca, súper a gusto. Aquí. Quiero ver. Con un refresco. Pero chéquense acá el atardecer hermoso. Eh, Rafa, y este me está joteando. A ver, quiero ver. Chéquense el rancho. Acá andamos con Isa y acá andamos todos. Bueno, y yo sí que espero que les haya gustado este video. Quédense para más, pero bueno. Adiós. Bueno, y yo sí que. Para la próxima haremos otro de, no sé, en la moto, en la alberca, no sé. Pero bueno, y yo sí que les guste estos videos. Suscríbanse para más. Pero bueno, esto fue el listo en su día. Adiós. Adiós.